Ryan Cormillo, ganador de la juvenil. Bueno, contame la carrera, ¿cómo te sentiste? Fue en un circuito lindo, mucho pasto, pero lindo. Y bueno, tuve la oportunidad de seguir a uno de los mejores ides y pude seguir. Y así después despegarme del otro acompañante mío y bueno, tuve la experiencia de ganar la carrera. Bueno, ¿a quién agradeces? Altean de Villuca y a mi familia, si nada. Gracias.